Yo quise ser como soy, aunque no pienses así, diría bueno que lo entiendas. Madrugadas con temblor y mañana sin dormir, todavía estuve muy cansado, no te preocupes por mí, que acá estoy bien, aunque por las noches ya no puedo dormir, no, solo te digo que ser así es mi forma, mi forma de vivir. Me desespero cuando no estás, y que vas a venir, si aunque todo esto te molesta, es difícil de explicar, yo lo creo así, son sentimientos que a veces se alejan, no te preocupes por mí, que acá estoy bien, aunque por las noches ya no puedo dormir, no, solo te digo que ser así es mi forma, mi forma de vivir. No te preocupes por mí, que acá estoy bien, aunque por las noches ya no puedo dormir, no, solo te digo que ser así es mi forma, mi forma de vivir. No me preocupes por mí, que acá estoy bien, aunque por las noches ya no puedo dormir, no puedo dormir, yo lo creo así es mi forma, mi forma de vivir. No me preocupes por mí, que acá estoy bien, aunque por las noches ya no puedo dormir, Gracias.